Si yo les cuento que ahí viene Rafael Ayala, ¿qué me dicen? Rafael Ayala, experto en transformación humana y empresarial, un hombre que ha estudiado comunicación, alta dirección, expositor a lo largo del continente americano y Europa, nominado al Emmy por sus cápsulas de televisión Regalos de Vida, ha escrito libros preciosos, consultor empresarial, consejero familiar, coach de vida y colaborador de este programa La Mujer Actual. Mi Rafa querido, ¿cómo estás? Yo tengo frío en la Ciudad de México, ¿cómo están en Puebla? Muy parecido a cómo están ustedes, Janet, ha bajado la temperatura, pero antes de entrar a cualquier otra cosa déjame felicitarte a ti, a todo el equipo de producción, a Carmelina, a Ivette, a toda la gente que está allá y obviamente a ti por estos 38 años con La Mujer Actual. Muchas felicidades, eres una bendición para cientos de miles de personas. Gracias a ti han podido mejorar áreas de su vida. Muchas felicidades y gracias. Qué lindo, Rafa, lo que dices nos llena y nos invita a seguir con entusiasmo mientras haya vida. Hay mucho por hacer y mucho por aprender de los expertos como tú. Por cierto que tenemos un podcast, tú te adelantaste a la celebración y me invitaste a un podcast que creo que creo que creo que ya está arriba en toda tu serie que es muy gustada y que el público puede buscar. ¿Cómo lo encuentran, mi querido Rafa? Bueno, en cualquier plataforma de podcast donde es solo audio, solo ponen transformación personal con Rafael Ayala y ahí les va a aparecer el episodio donde tuve el honor de conversar contigo. Y en YouTube igual entran a Rafael Ayala, autor como canal de YouTube y ahí está el video contigo de ese podcast en el que hablamos de cómo los nuevos logros que ha tenido la mujer también le han generado un nivel de estrés, de responsabilidad que a veces se vuelve pesado. En fin, invitar a la gente a que te oiga, a que escuche esa conversación o que la vea en YouTube. Gracias Rafa, siempre agradecida contigo. Y hoy nos vamos a meter a un tema que en este momento es de capital importancia porque los conflictos familiares, si siempre son, creo que ahora muchos los traen, pero exacerbados, de verdad. Yo no sé si ya se perdió la autoridad en la familia. ¿Qué opinas tú, corazón? Mira, creo que ha habido un olvido de algo importante. Cualquier organización, sea una familia o sea un país, requiere tener representantes con autoridad porque si no, no avanzamos, no se coordinan acciones, no se toman decisiones, pero más importante aún, no hay quien asuma las responsabilidades. Cuando oímos la palabra autoridad y no nos corresponde a nosotros, decimos, ¡Ah, no se vale! ¡Qué chiste, verdad! Porque esa persona nos va a mandar y se nos olvida una cosa. La autoridad es la que tiene la responsabilidad de decidir, coordinar, avanzar para que esta sociedad, sea pequeña o sea gigantesca, tenga buenos frutos. Y a veces solo vemos en el concepto de autoridad una imagen de un mazo o un martillo que nos va a golpear y ese no es el propósito de la autoridad. Así es. Y hemos limitado autoridad a mandar, pero la autoridad, creo yo que su principal responsabilidad es justo eso, asumir responsabilidades respecto a decisiones, a acciones. Y en las familias necesitamos tener claridad en cuanto a autoridad y cuando la autoridad no se respeta en una familia o en cualquier comunidad va a haber consecuencias negativas. ¡Guau! Es lo que estamos viendo en muchos lugares. Hay gente que dice, para mí no es fácil respetar la autoridad. Tú que tienes toda la experiencia y toda esta información, hay como un problema en psicología que no sé cómo se le llama a esa persona que no puede, como que le cuesta trabajo respetar la autoridad. Desde niño no pudo, ni los maestros, ni los papás, ni los... ¿Quién sabe? Pero a lo mejor ahí hay un trastorno, pero que de repente veas que ya la gente no es capaz de decir, no, espérame, este señor está diciendo... Y aparte, si trae un uniforme, si trae... Y es quien pone y cuida el orden en este lugar, pues, debo entender y hacer lo que corresponde. Nada. Ahora se les agrede, se les golpea. Y en la familia pasa lo mismo. Yo he visto niños que les pegan a los papás. Rafael, ¿qué pasa? Sí, fíjate que tristemente hay excepciones, como tú dices, que pueden ser por temas de fobias, por temas de psicopatologías, pero son verdaderas excepciones. La pérdida del respeto a la autoridad en un gran número de personas, ya no en excepciones, tristemente es porque se ha exercido en diferentes ámbitos un abuso de autoridad, un uso indebido de autoridad en el cómo se aplica. Sin embargo, si nos limitamos en este momento a la familia, tenemos que partir que para que una familia funcione de manera sana, estable, ordenada, y con buenos frutos de relación, de amistad, de cariño, es importante darnos cuenta que siempre va a haber una autoridad en la familia. Y hay autoridades que no nos caen bien, que a veces se equivocan, que hacen un mal uso de la autoridad, pero ese es un acto de la persona, no que la autoridad en sí sea algo negativo. es como decir, hay gente que tiene jefes buenos en una empresa y jefes malos, pero lo malo no es que haya jefes. Si me explico, es un sistema para poder designar tareas, designar responsabilidades, y también que la persona en la autoridad asuma las consecuencias de esas decisiones. ¿Me tengo que ir a un corte? Sí. Regresamos con Rafael Ayala, ¿cómo reducir los conflictos en familia? La autoridad en la familia, no te vayas, Rafael Ayala, en La Mujer Actual. Bueno, pues hoy estamos analizando con Rafael Ayala este tema de cómo poder reducir conflictos familiares. Te escucho, Rafa, querido. Gracias, Janet. Mira, y quiero irme a cosas muy prácticas. Caemos en que cuando no se respeta una autoridad se producen castigos, se producen conflictos, y también la autoridad tiene el poder para castigar nos guste o no nos guste. Ahora, hay dos tipos de autoridad en la familia. Una autoridad legítima y una autoridad pedida. ¿Sí? A ver, me voy a explicar. Los papás tienen autoridad sobre los hijos cuando estos son menores de edad o siguen dependiendo económicamente de ellos. Nos guste o no nos guste. De acuerdo. Es una autoridad legítima. Y si hay un buen ejercicio de esa autoridad, va a haber muy buenos frutos. Y si alguien desobedece, pues va a tener consecuencias. Y eso pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia. Ahora, la autoridad cedida es la que no nos damos cuenta que nosotros a veces pedemos autoridad a alguien que ya no tiene una autoridad legítima como sobre nosotros, pero se la cedemos. Me voy a explicar. Hay dos tipos de autoridad cedida. Una es consciente. Cuando con tal de evitar el tener responsabilidades, le digo a otro decide tú. por ejemplo, cuando el hermano mayor quiere tener autoridad sobre los menores, la realidad es que un hermano mayor, por haber nacido primero, no tiene autoridad sobre sus hermanos o hermanas. A menos que se la den los papás, porque ellos son los que le ponen la etiqueta. Exacto, pero por otro lado, es un acto imprudente de los papás hacer eso. Claro. Porque a los papás es a los que les corresponde tomar esa responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo por cobardía, por comodidad, por indiferencia, dejo que los otros decidan, entonces yo estoy cediendo mi autoridad. Y hay una autoridad que cedemos y es inconsciente, no nos damos cuenta, pero es muy importante considerar esto. Cuando recibimos un préstamo económico de alguien. Esto es importantísimo, ya me. Cuando un hijo, por ejemplo, un hijo adulto que sigue viviendo con los papás, en la casa de los papás, mientras siga ahí, sigue teniendo autoridad del papá sobre él y más, con mayor razón si no aporta. Mínimo, el papá le está respaldando la mamá, pudiera ser una madre soltera, que ahí vive su hijo o su hija, ya es mayor de edad y ya no quiere someterse a la autoridad del padre, bueno, pues entonces no vivas en su casa porque eres dependiente económico. Cuando yo le pido un préstamo a mi hermano menor, a mi hermano mayor, a mi cuñado, en el área económica, yo le he cedido autoridad. y entonces ahí entran los conflictos. Vamos a suponer que mi hermano menor me presta dinero y no le he terminado de pagar y me voy de vacaciones con la familia. ¿Qué te parece? Se va a crear un conflicto y con toda razón, porque mínimo yo debía hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Mira, me falta pagarte tanto, pienso pagarlo así, pero tengo esta oportunidad, me gustaría irme con mi familia. ¿Qué opinas? Eso es honrar una autoridad. Y voy a reducir conflictos. Y hay un principio que nos va a ayudar mucho a resolver esto. Yo le llamo la honra incondicional y la baso en el decálogo de decálogos donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, honrarás a tu padre y a tu madre cuando no tengan adicciones, cuando sean buena onda, no. La honra incondicional consiste en dar el lugar a la persona que le corresponde aunque no creo que se lo merezca. ¿Sí o qué bien? Ahí está. Darle el lugar que le corresponde aunque no creo que se lo merezca. Si no le doy ese lugar porque no me parece correcto porque creo que no se lo merece, voy a tener problemas porque tiene la autoridad. Claro. Y, por ejemplo, si mis hijas ya están casadas, no viven conmigo, yo ya no tengo autoridad sobre ellas. Lo que puedo hacer es sugerir, dar un consejo, pero es desechable. Igual con mi esposa, somos iguales. Yo puedo sugerir, opinar, ella también, pero no hay autoridad. Como hermanos, lo que decía, pues si me pongo en deuda, cedo mi sujeción económica. Y, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Mi hija va a cumplir 15 años, quiero invitar a la familia, pero resulta que tengo un par de primos, de hermanos, de tíos, que siempre en las fiestas pierden la postura. se pasan de copas, hacen el ridículo, crean problemas, y la gran duda es, ¿le invito o no le invito? Qué conflicto. ¿No? Ahora, aquí está cómo solucionar esto, con la honra incondicional. Dale lugar, si no quieres conflicto, porque se vale que quiera tener conflicto, pero va a haber consecuencias. Si no quiero conflicto, dale el lugar que les corresponde, aunque no se lo merezcan. ¿A qué me refiero? ¿La fiesta es de pariente? Sí o no. En este caso sería así. Si no quiero conflictos, invítalos. Oye, ya sé, pero se van a portar mal. Pero ya todos lo saben. Ni modo. Si no quieres conflictos, invítalos. Ahora, si tu fiesta, dices, es otra reunión, y es de amigos, no los invites. Y si se ofenden, tú no estás faltando en nada, porque no era una reunión familiar. Entonces, siempre yo tengo que pensar qué lugar le corresponde a la persona para ver si estoy respetando o no estoy respetando el principio. Si no lo respeto, se va a generar conflicto. Si lo respeto, se reduce o se evita esa posibilidad. entonces creo que esa es una manera muy práctica de darnos cuenta y que los papás nos vemos a entender de que nuestros hijos cuando ya no están en casa, solteros o casados, pero son independientes, yo ya no tengo autoridad sobre ellos. Puedo sugerir. Sugerir, exacto. Sugerir. Y que los hermanos nos demos cuenta que el ser primogénita o primogénito no nos da autoridad. Ahora, si mi hermano mayor fue el que me, es el que me está pagando los estudios, en esa área yo estoy sujeto a él o a ella. ¿En esa área? En esa área y lo que se relacione con esa área. Pero vamos a suponer que le debo dinero a mi hermano, en lo económico él tiene potestad sobre mí, pero no en cómo llevo mi familia. Exacto, no se puede meter hasta ese punto. Qué interesante, eso, eso soluciona conflictos, evita conflictos, claro. Sí, y que yo sepa que cuando yo estoy pidiendo prestado, estoy delegando autoridad económica, es como cuando pido un crédito en banco. Sí, se pueden pedir embargar si no pago. Así es. Tienen autoridad y yo firmé que les cedo esa autoridad. cuando le pido un préstamo a un amigo es lo mismo, aunque no firme documentos. Y quiero evitarme conflictos. Y hay que saber en qué área, por ejemplo, gente que tiene, le cede autoridad y con derecho a su, en el área espiritual, a su sacerdote, a su pastor, a su rabino, pero es en el área espiritual. Nada más. y el problema es que a veces con buena intención estas personas empiezan a intentar ejercer autoridad en un área que no corresponde. ¡Guau! O yo se la cedo. Y ahí van a venir conflictos garantizados. Entonces, ahí también tienes tú que establecer límites, ¿verdad? Para no permitir que vaya la cosa más allá. porque si lo permites una vez, lo vas a permitir siempre. Sí, tengo que saber en qué áreas de vida estoy cediendo autoridad. Y a veces, ni modo, pedí prestado, pero tengo que estar consciente que le estoy dando autoridad a esa persona sobre mí en el área que corresponde. Y la más común es la del dinero. La del dinero, exacto. Y luego, oye, hago gastos, me compro una pantalla gigante, es que es el buen fin, y resulta que le debo dinero a alguien, esa persona tiene el derecho de molestarse, porque no le, y más, si estoy vencido. Pues primero me pagas y después te compras tu pantalla, ¿no? Sigo, si puedes, pero estoy viendo que te estás endeudando por otro lado y no me has pagado a mí, pues no se vale, Exacto, va a generar conflictos y en las familias, vaya, si yo le pedí prestado a mi hermano, ¿sabes qué va a pasar en los comentarios de mi cuñada con él? Y luego yo me ofendo cuando el que está violando todo soy yo. Claro, ay, qué interesante este tema. ¿Alguno de tus libros tiene ya particularmente esto desarrollado? ¿Alguno de tus talleres? Llévanos Rafael y danos todas tus redes sociales, por favor. Mira, quisiera invitar a la gente a un webinar gratis, gratis, una hora de información que se llama Cuatro Pasos para Impulsar tu Vida. Bien. entran a rafaelayala.online diagonal cuatro pasos y el cuatro está con número, rafaelayala.online diagonal cuatro pasos y ahí escogen el horario dentro de los horarios que ofrezco para que vean el webinar y es gratuito. creo yo que me pueden buscar también en YouTube, que vean el podcast que tengo contigo, en Twitter, en Facebook, pero les invito a este webinar porque solo lo voy a estar dando por un tiempo y es gratis para quien guste. Tiene claves pero clarísimas. Amo la forma en que Rafael Ayala nos lleva para entender por qué se ha dedicado a investigar y a transformar la vida de muchas personas. Gracias Rafa, me encantó que vinieras hoy al programa La Mujer Actual. Gracias y recuerden que los martes también, Rafa, sigues trabajando los martes en la noche y nos ofreces siempre contenido muy interesante. Que te sigan en tu página rafaelayala.com Hasta la próxima, Rafa. Gracias. Gracias. A ustedes, amigos, gracias. Un beso.